Hola, soy Rodolfo, Rodo39, y estoy aquí en México, en una ciudad que es frontera con los Estados Unidos. Si puedes ver, allá donde están esas montañas, 20 minutos de aquí, uno puede cruzar a los Estados Unidos, cruzando un río en el que hay un puente. De hecho, hay tres puentes, y este es un video que le llamamos Video Vlog en respuesta a su Laika Baila. Le voy a enseñar un poquito más de lo que hay aquí alrededor, y tengo que bajar para ir a mi departamento. Bajando por aquí, esta es una típica calle de aquí desde la ciudad, en una colonia, vecino, y vamos a ver, entramos aquí, bueno, aquí es donde yo me pongo a ver mis videos, tengo una colección de libros, me gustan los libros, me gustan los idiomas, y me gustan mucho sobre culturas. Y yo creo que lo que vi en cuanto al baile de su Laika, baila muy interesante. Una de las primeras cosas que noto ahí, en diferencia de los otros videos, es que hay mucha sonrisa, y se ve de una manera más alegre. Todos han sido muy alegres, pero todavía este enfatiza más alegría. Te quiero felicitar. Además que veo que hiciste un peinado un poquito más diferente, el copete que tienes casi siempre en tus otros videos, no lo tienes allí, se te ve mejor la cara más espejada, a mi opinión, pero igual estás bonita en las dos maneras. Bueno, solamente te quería felicitar y presentarme, y practicar un poquito más también, dar respuestas con blogs de video. Hasta la próxima. Gracias.